Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Géminis, Leo y Capricornio y sus números mágicos van a ser 09, 17 y 25. Hoy es martes 13 de octubre, la carta que va a estar dominando completamente esta semana y estos días, en este día cabalístico, martes 13, es la carta 13 del canal, la carta de la guardia. Que significa cambio total y radical en todos los sentidos y en todas partes y en todas las formas. Esta carta me está indicando que a partir de hoy, martes 13 de octubre, va a haber un cambio radical en la conciencia del ser humano. Un cambio muy fuerte que se va a llamar la revolución espiritual. Ahora que el planeta Marte da la casualidad que en este día es cuando se acerca más a la tierra, que el planeta Marte es la ira, el coraje, la soberbia, la guerra, la ambición, el poder. Me indica que va a ser una semana, va a ser un mes, que va a haber de todo, en todos los sentidos. Pero se visualiza la muerte, el asesinato de un político muy importante en América, que está vigente, que está en el poder. Se visualiza todavía manifestaciones, gente en contra de Donald Trump, gente en contra del presidente de México, gente en contra del dictador Nicolás Maduro. Y así, casi en toda América, va a haber movimientos muy fuertes de manifestaciones y gente en cuestiones de guerrillas. Se avecinan cosas fuertes y terribles, pero el ser humano tiene que cambiar, tiene que evolucionar y sacar lo mejor de sí, para salir adelante. Y en este día cabalístico, se le recomienda prender una veladora roja, pedir a tu ángel de la guardia lo que más necesites, y pescar toda esa energía cósmica, toda esa fuerza del planeta Marte, para que te abra todas las puertas. Hay otra carta más, la carta del orca. Esta carta me indica que el presidente Donald Trump, después del virus, que fue un complot, es un complot que lo quieren tumbar radicalmente. La gente de poder ya no lo quiere. Como ven a John Biden, completamente débil, y casi no puede repuntar, están haciendo un complot muy fuerte con el presidente Donald Trump, para que ya no llegue. Porque ya no quieren que esté en el poder, ya no quieren dividir completamente el país de Estados Unidos, y lo quieren volver a hacer grande, a ser la primera potencia mundial. Por eso los rusos, Vladimir Putin, en el 2016, le ayudó al presidente Donald Trump a ganar. Porque a él le convenía, ahorita Rusia está muy arriba, y al presidente Vladimir Putin es el líder total en todo el mundo. Por eso le convenía que ganara otra vez, ahora en noviembre, pero los iluminados no lo quieren dejar. Así que la carta del orcado me dice que el presidente Donald Trump va a sufrir otra cosa más. Algo muy fuerte. No lo van a matar, señores, no les conviene. Simplemente van a sacar más información. Evasión fiscal. Lo van a acusar de violación. Lo van a acusar de todo. Vienen unos días terribles para él. No se visualizan más debates por el momento. Así que Trump la tiene casi perdida. Pero hay otra carta más. La carta de los amantes. Esta carta me dice que Lady Gaga va a anunciar a todos lados y en todas partes que se casa. Aparte, que está embarazada. Que van a ser gemelos. Que ya se decide por completo ser feliz y tener una pareja completamente estable al lado de ella. Que lo visualizo que es de Italia. O si no, francés. Pero aproximadamente Lady Gaga va a dar la noticia de que va a ser madre de gemelos. Gemelos idénticos a él. Una carta muy buena para Lady Gaga. Y va a seguir con el triunfo total en todos los sentidos y en todas las formas. Pero todo el mundo me estaba preguntando, Moni. ¿Cómo ves la serie mundial de béisbol? Mis favoritos en la serie mundial de béisbol van a ser Dodgers y Jackies. De ahí saldrá el campeón. De esos dos. Esos son mis favoritos para la serie mundial de béisbol. Esperemos que lleguen y que lo disfruten totalmente. Que ahora en los campos no puede ir la gente. Que es una pena totalmente. Pero esperemos que todo el mundo lo pueda disfrutar total. Y todo el mundo me estaba comentando, Moni. ¿Cómo ves la situación en México? Si van a seguir. Pues es que en México pasó de todo esta semana pasada. De que el meteorito en Monterrey. El volcán Opocatépetl. Que formó una calavera con el humo. Ese es un mal presagio. Se vecina un sismo para México. Y el huracán Delta categoría 4. Ahí en Yucatán y Cancún. Es que es un mes muy fuerte. El mes de octubre. Y más con el planeta Marte. Que está tan cerca. Y que van a seguir todavía los movimientos. Sismos. Se vecina todavía tormentas invernales. O sea, hay que cuidarnos del frío. Que va a ser un frío muy crudo, señores. Así que hay que protegernos. Dios me los bendiga. Los quiere. Mono y Vida.